Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos un día más a Pyrexia, todos serán uno, os voy a traer mazos nuevos aquí cada día, como en el día de hoy os traigo otro mazo nuevo con las nuevas cartas y diréis, oye, ¿cómo es posible que estés jugando ya con las nuevas cartas si la colección sale en Magica Arena el martes 7 de febrero? Pues muy sencillo, porque me han dado acceso anticipado y me han dado una cuenta con todas las cartas de la nueva colección, bueno, con todas las cartas de Magica Arena, y puedo montar mazos y puedo ya jugarlos y probarlos contra otros creadores de contenido que también tienen este acceso anticipado de la colección. Así que desde hoy, y bueno, todos estos días y los previos que haya habido también vídeo, habéis podido ver mazos incluso una semana antes de que salgan oficialmente para poder jugarlos en Magica Arena. Así que venga, vamos a comenzar con este mazo del día de hoy, espero que os guste un montón, vamos a por él. Pues bien, para este primer mazo de Nueva Pirexia quiero trabajar con una de las cartas que quizás más ha dado que hablar en esta nueva colección, es el Arrasador Pirexiano. El Pirexian Obliterator es una carta que ya existía previamente, que ya salió en Nueva Pirexia hace ya más de 10 años, y que fue una carta que en su momento pues pegó muy duro y que en diferentes formatos dio mucha guerra. Actualmente estaba ya en Magica Arena porque salió específicamente para histórico, pero ahora vamos a probarla por fin en estándar con esta Nueva Pirexia. Así que bueno, no voy a explicar el mazo completo porque el mazo es una Monoblack Agro como ya conocemos, pero con la incorporación de Arrasador Pirexiano. Y como ya os dije en el análisis de la Nueva Colección, color por color, os dije, buf, yo no sé si el Arrasador Pirexiano va a trabajar mejor que lo que lo hace un Seolbred. Lo vamos a ver en este mazo Monoblack Agro y el resto de cartas, como digo, no voy a hacer Deck Tech todos los días de todas las cartas, sino que me voy a centrar en las cartas que son nuevas de la nueva colección, en este caso el propio Arrasador. Así que ahora, sin más dilación, sin más nada, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena y lo podáis jugar en cuanto salga esta colección para Magica Arena, que será exactamente el martes 7 de febrero. Y así podéis ya jugarlo instantáneamente. Lo podemos jugar en partida amistosa, lo de las Rankeds no está habilitada, así que jugamos contra algún jugador aleatorio que nos toque. Actualmente solamente hay algunos creadores de contenido, españoles o no españoles, en este acceso anticipado, así que puede que nos toque algún jugador español que conozcamos, que seamos amigos o lo que sea, o que nos toque algún jugador incluso extranjero que sea famoso, que sea un ganador de un Pro Tour incluso, o creadores de contenido así bastante importantes. Vamos a ver contra quién nos toca jugar esta primera partida y a ver cómo se desenvuelve el mazo. Vale, pues vamos contra Filipa, que me suena que es una creadora de contenido con bastante repercusión y bastante relevancia. Me parece que es portuguesa, no estoy seguro si es portuguesa o si es brasileña, pero sí que la he visto por Twitter en más de una ocasión. Bueno, tenemos una mano inicial que tiene un par de removals, que tiene una buena criatura para comenzar y que luego tiene el Arrasador Pilexiano, el cual hemos venido aquí a probar. Por cierto, una de las cosas que ya os comenté es que si llevas Arrasador Pilexiano en tu mazo, es muy posible que no puedas llevar la Fundición de Misra, la fábrica de Misra, ¿no? Se llama Fundición de Misra, no sé cómo se llama la tierra esta que... Pero vamos, nos han emparejado Mirror, o sea, es decir, el mismo mazo Filipa está jugando que nosotros. Bien, pues vamos a ver qué tal se nos da la cosa. El Arrasador Pilexiano en este emparejamiento lo tiene mal contra Agarre Infernal, pero lo tiene bien contra Destrizar, ¿no? O sea, vale, no es una mano Black Agro, sino que como estamos viendo es una Junt, Junt Agro, me imagino. Muy agresiva porque si no nos llevaría a este durmiente evolucionado del cual estamos hablando. El cual, por cierto, va a morir. Por cierto, robamos ya cuarto Pantano, lo cual me garantiza que vamos a poder jugar ese Arrasador Pilexiano en el cuarto turno, lo cual es un buen comienzo. Y veremos si el rival se gasta su removal en estas criaturas pequeñas y luego el Arrasador Pilexiano le va a suponer un problema. 5-5 arrolla siempre que recibe daño, el controlador de ese daño, digamos, sacrifica ese mismo número de permanentes. Yo aquí voy a atacar. Voy a atacar y voy a aceptar el intercambio de las dos criaturas, que se muere la mía y que se muere la suya. La suya también es peligrosa esa sombra de la miseria. Es tan peligrosa como un durmiente evolucionado. Yo no creo que sea ni mejor ni peor la una que la otra, yo diría. Y si mueren las dos criaturas, pues bueno, a continuación jugaremos la intrusa del cementerio. Voy a atacar y como digo, tiene un mana enderezado. Puede que tenga para, por ejemplo, un destrizar. Si no bloquea, no voy a hinchar tampoco. O sea, no voy a hacer nada. Si él no hace nada, yo no hago nada. Se mueren las dos. Y si hincha, pues hincho. Podría ser que él tuviese un destrizar y en respuesta a que yo hinchase mi criatura, él me matase mi criatura. Entonces es una jugada que no quiero asumir. Ahora vamos a exiliarle criaturas de su cementerio. Empezamos con los de Narvida. Siguiente turno viene el Arrasador Pirexano, al cual le tengo muchas ganas. Se me ha movido el croma. Qué rabia. Qué rabia me da esas cosas. Se hace de noche, por cierto. Así que le va a costar quitarse de en medio esta glotona del cementerio, que ya le exilia su segunda criatura. Y lleva jugadas ya cuatro tierras, pero solamente ha jugado dos permanentes, dos criaturas pequeñas, ¿no? Lo cual es un poco llamativo. Vale, vamos con el Arrasador. Es muy posible que muera, porque me imagino que alguna anticriaturas tiene, pero no quiere gastar en la glotona, aunque no gasta anticriaturas a final de turno, así que a lo mejor no tiene. Y viene una Liliana del Velo, que nos va a forzar a sacrificar una de las criaturas que controlamos. ¿Cuál? Yo diría que es mejor la glotona que el Arrasador Pirexiano en este momento, ¿eh? Venga, voy a sacrificar la glotona, que no se diga, que sé que tenéis ganas de ver atacar a este obliterador. Nos hemos robado muchas, muchas cartas, quizás demasiadas. Y bueno, pues, demasiadas tierras quizás, demasiadas. Sí, efectivamente, me suele incluso una, pero me la voy a descartar con esa Liliana. De hecho, la quinta tierra quizás no deberíamos haberla jugado. Me la tendría que haber guardado en mano, para descartármela en respuesta a su Liliana. Y aquí, un poco lo que yo comentaba en el análisis de la colección color por color. Yo decía, no os vengáis tan arriba con el Arrasador Pirexiano, porque sí, es una muy buena carta, pero tampoco es una carta invencible. Obviamente, paso de Liliana. ¿Veis? La tierra que jugué antes ha sido excesiva, ¿no? No tendríamos que haberla jugado, porque ahora esta Liliana o nos va a hacer descartar carta... Bueno, no me importa, porque nos vamos a descartar, destrizar, perdón, o nos va a hacer sacrificar Higgs. Bueno, sacrificaríamos Higgs, obviamente, antes que el Arrasador Pirexiano. Vale, efectivamente, nos hace sacrificar. Lo inteligente es el sacrificar a Higgs, que es menos bueno. Y venga, si ganamos la primera partida... No... Vale, esta carta puede remontar la partida. Nosotros también llevamos Invocar a Desesperación. Así que si nos lo topdequeamos, podríamos llegar a ganar la partida gracias a él. Voy a... No voy a hincharlo ahora, tampoco hay mucha necesidad. Si tiene un destrizar, tiene un mana negro para matárnoslo. Vale, ahí viene su Arrasador Pirexiano. No nos importa demasiado. Porque lo podemos matar, pero solo tenemos un removal que lo mate. Oh, vale, esta versión con verde... Ahí se ha arriesgado un poquito. Porque si yo tenía removal para Arrasador Pirexiano, ahora hacemos el 2x1 con el cual ganamos la partida, creo. Vale, como no hay criatura, no hay lucha. Mi criatura no se muere. Este combo ya lo traeré, ¿vale? Este mazo con verde, ya lo sé que lo estáis deseando. Vamos a meter esto con prisa. Y así nos garantizamos la victoria. Si tuviese un Anticriaturas para el Durmiente Evolucionado, podría matarlo y quizás no ganáramos este turno. Así que nada, buena partida. Y ya os lo traeré con verde. Con hechizos de luchar, haces a Arrasador Pirexiano. Luego luchas tú con tu Arrasador Pirexiano contra otra criatura del rival. Por tanto, le haces daño al Arrasador. Y como es la criatura del rival la que le hace daño al Arrasador, es el controlador de la criatura. Es decir, el rival el que tiene que sacrificar los permanentes. Cuidado con eso, ¿vale? Porque es el controlador de la fuente que le hace daño al Arrasador Pirexiano el que sacrifica permanentes. Cuidado con eso. Bueno, pues sí. Vale, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Esta partida, en parte, sí, podemos decir que la hemos ganado gracias al Arrasador Pirexiano. No soy yo un gran partidario de esa carta. Como ya sabéis, ya lo comenté en el análisis. Me parece que es mejor ser old red. Y ocupan más o menos la misma posición, 4 de maná. Solo que incluso es un poquito más sencillo de jugar al seote por ese cuádruple negro que tiene el Arrasador Pirexiano. En cualquier caso, no digo que sea... Mira, nos volvemos a robar genial. No digo que sea mala carta. Digo que, bueno, que tiene mucha competencia en su coste, ¿no? Tanto en color negro como en otros colores, ¿no? Y además delimita ya mucho tus capacidades de maná. Meter más colores es complicado. Y, de hecho, otro problema que tiene es que es complicado meter la tierra que se convierte en criatura, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Factoría de Mirra, una fundición de Mirra, fábrica de Mirra, la nueva. Ya sabía que había conocido. Esta criatura, el Gangrenoide, es una carta tremendamente buena. Afortunadamente hemos tenido Removal contra ella. Y nos hemos robado, por cierto, criatura de coste 1. Así cualquiera gana, ¿verdad? Así cualquiera gana. Así que comienzamos la partida de una forma excelente. Matando su primera criatura de una forma muy eficiente con un solo maná. Y ya atacando de dos en dos con esto. Vale, tenemos un problema. Tenemos un problema. Un 4-4, ¿vale? Nosotros podemos convertirlo en un 3-3 con toque mortal. Yo diría... Yo diría que nuestro rival no va a bloquear. Al final, su criatura es mejor que la mía. Voy a atacar. Y, bueno, si bloquea, pues hinchamos. Y si no bloquea, pues no hinchamos. No voy a hinchar. Y ahora podríamos hacer recluta más sombra de la miseria. Pero creo que es mejor el hinch para amenazar al menos el robar cartas al siguiente turno. Me acabo de acordar de la habilidad de coste 7 del hinch que nadie jamás ha utilizado. Bueno, yo no la he utilizado nunca y nunca he visto usarla. Vale, aquí nos ponemos 4. Tiene tóxico 1, así que nos pone un contador de veneno. Y además prolifera. Obviamente es un bloqueo que no tenemos que hacer. O sea, nos pone dos contadores de veneno, realmente. El del tóxico y luego el de proliferar. Una carta brutal. Incluso, aunque no lleves un mazo tóxico de venenos y nada de ese estilo. El contaminador turmefacto, ya lo dije, me parece que es una de las mejores cartas de esta colección. Vale, el rival no hace nada. No hemos robado tierra, pero a lo mejor la robamos ahora en este ataque. Para poder jugar el arrasador. Que se come a este bicho, ¿eh? Su mazo rojo-verde. La única forma que va a tener de matar al arrasador pirexiano es con daño directo o con daño de combate. Así que, ojalá robemos tierra. Ojalá no mate al hinch. Vale, bien. Es posible que si robamos tierra y jugamos al arrasador pirexiano ganemos la partida casi de forma automática, ¿eh? Vale, hemos robado el pantano que tanto necesitábamos. Obviamente, aquí roba todas las cartas que necesites. Y la única forma que tiene un mazo rojo-verde de matar al arrasador pirexiano es con hechizos de daño o con combate, ¿no? Bloqueo, ataque y tal. Entonces, no puede pasar. El arrasador pirexiano es cierto que es una carta que he dicho antes que es un poco limitada en ciertos aspectos. Pero es cierto que es brutal contra mazos rojos o contra mazos verdes. Porque la única forma que tiene el rojo o el verde de pasar por encima del arrasador pirexiano es... De hecho, mira, incluso podemos matar este contaminador tumefacto. Lo vamos a matar ya. Nos lo quitamos del medio para que no nos estorbe en los bloqueos que nos puede realizar sobre el Durmiente Evolucionado y el Higgs Magistrado Jackmod. Y esperemos que no haya más sorpresa aquí. Nah, se rinde. Buena partida. Magic Mix, por cierto. No me suena el nombre. No conocía ese creador de contenido. Bueno, pues segunda partida muy, muy potente, la verdad, también. Y hemos vuelto a ganar gracias al arrasador pirexiano. Oye, quizás me estoy equivocando. Quizás este arrasador pirexiano es mucho mejor de lo que parece en un principio. Y es la carta a batir del formato. Vamos a intentarlo. Vamos a probarlo con una tercera y última partida. En la que, bueno, pues la verdad es que es lo que os digo. Sí que es cierto que el arrasador pirexiano tiene buenos pairings. Eso es cierto. Contra rojo y contra verde. Dado que la única forma que tienen de lidiar con él es mediante daño directo o, bueno, daño de combate. En cualquier caso, MTG Hillbilly. Hillbilly me suena, me suena. O sea, o he jugado contra este creador de contenido en algún otro acceso anticipado como este. O de haberlo visto en YouTube o en Twitch alguna vez. Pero sí me suena el nombre, sí. O sea, no lo tengo súper claro, pero me suena. Esta mano es la más floja que hemos robado hasta ahora. Y aún así, no es mala del todo. Una criatura muy amenazante en la mano. Una criatura muy buena. Removall y el Higgs, que es ventaja de cartas. Que de hecho, Higgs es el que nos ha hecho ganar la partida anterior. Vale, verde-azul. Puede que sea un mazo tóxico. Mazo tóxico con Eevee, que en los próximos días os traeré tranquilos. Voy a intentar traeros todos los días un mazo nuevo de nueva pirexia. Digo, de pirexia todos serán uno. Me sale mucho decir nueva pirexia. Por la pirexia original, ¿no? Se lo hace ya muchos años. Pues no sé de qué va el mazo del rival. Pero así, de momento, ha jugado tres tierras verde-azules giradas las tres. Nosotros, de momento, ventaja de cartas. Esta partida parece que la tenemos medio en el bolsillo sin haber jugado ni una sola carta de la nueva colección. Mi objetivo de estos vídeos, lógicamente, es traeros las nuevas cartas. Que veamos cómo funciona a pirexia todos serán uno y sus nuevas adquisiciones. Vale, no me esperaba esto. Creo una ficha 3-3 con tóxico 1. Y además, si estuviese corrupto, mientras su prende tenga 3-0, la proliferación viral está en tu cementerio. ¡Ay! Tiene retrospectiva 3 si tenemos tóxico. ¡Ah, vale! Putre dotisa. Vale. Bien. Yo diría que aquí... Esta carta es buena. Porque siempre que hagamos objetivo una criatura, nos pone un contador de veneno. Y ella misma tiene tóxico 1. Voy a hacerlo igualmente. Voy a matarle el 3-3 porque puede ser un poco molesto. Es cierto que ya nos pone un contador de veneno de gratis. Muy buena la putre dotisa, también os lo he dicho. En el top 10 de mejores cartas de la colección la he puesto yo ahí. Y voy a volver a atacar. Y como parece que su amenaza va por el veneno y no por nuestras vidas, voy a perder todas las vidas que hagan falta para robar cartas extras. A ver si robamos una anticriatura, si matamos también la putre dotisa. Si no robamos anticriaturas, jugamos el subestimado. Obviamente, en general, es conveniente robar siempre con higgs. Vale. Vamos a jugar el subestimado tenaz. Y a ver si no nos lo mata o nos lo sube la... Siendo un mazo verde-azul, es un mazo bueno, ¿eh? Al principio es que como ha jugado tres tierras giradas los tres primeros turnos y no ha jugado nada, me ha parecido que era un mazo así raro o malo o algo, ¿no? Pero no puede ser tan malo, lógicamente, ¿no? Vale. No ataca. Nosotros ahora ya sí aceptaremos intercambios, ¿vale? Si me bloquea, me vale. Tenemos un buen follow-up a lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a atacar con todo y listo. De esa manera tenemos que atacar, ¿no? Vale, higgs se muere el pobrecito, pero robamos otras dos cartas más. Es un intercambio justo. Tenemos un contador de veneno. De momento, estas cartas del cementerio no tienen esa retrospectiva que le permite jugarlas del cementerio. Y la cuestión es que al final llenamos la mesa de criaturas. Mira, esta me gusta bastante. Esta me gusta bastante. Y esta también me gusta bastante. De modo que tenemos una mesa bastante ya contundente que el siguiente turno amenaza victoria. Y la intrusa, bueno, no pasa nada. La intrusa la podríamos haber jugado para exiliar estas proliferaciones virales que eventualmente podrían jugarse desde el cementerio con una retrospectiva. ¿Qué hace esto? Que no me acuerdo. Madre mía, una carta de Innistrad. Mira, y robamos ahora el arrasador. Un poquito tarde. ¿Qué hace esto? 5-5 siempre que ataque o entre el juego por un contador de fango. Las criaturas que me hacen un horror con contador. Es un horror esta criatura. No era una sombra, ¿vale? Miren todas sus habilidades. En cualquier caso, le quedan 8 de vida. Yo diría que podemos permitirnos atacar con todo y ver qué hace él, ¿no? De atacar con todo y ya está. O sea, lo tenemos tan contra las cuerdas con 8 de vida que nos podemos permitir perder. Incluso nuestra mejor criatura, por cierto. Incluso esta. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tiene amenazas? Si hace el doble lock, no creo que lo... Bueno, podría hacerlo, ¿eh? En cualquier caso, es que si bloquea esta... Esta, bueno, ha perdido las habilidades. Oye, pues no es tan malo este monstruo del fango. Es lógico que no se haya jugado nada. 5 y 1, 6 de mana hemos jugado a tierra de turno. Con esto somos letales. Es que no ha bloqueado. El rival no ha bloqueado. Por tanto, la victoria está ahí. Tendría que haber bloqueado con la putredotisa al evolucionado. Se habría quedado con 9 de vida y habríamos con la intrusa y la habríamos hecho otro de la navidad y la habríamos conseguido la victoria igualmente. Bueno, pues 3 partidas muy buenas con esta monoblack agro. Realmente muy potente. Cambio un poquito mi percepción, cambio un poquito mi idea acerca del Pyrexian Obliterator, el arrasador pyrexiano. Que yo estaba infravalorando en el análisis. Y claro, si te das cuenta actualmente cómo está estándar, sí que es cierto que están los mazos negros que llevan removal directo que pueden matarte el arrasador fácilmente. Pero hay muchos mazos rojos y va a haber muchos mazos nuevos con verde o de tóxico que van a tenerlo más complicado con este arrasador pyrexiano. Así que mejora mucho mi percepción. Creo que la monoblack agro ha mejorado mucho y reconozco que estaba equivocado. Que quizás no sea tan malo en este metafuego el arrasador pyrexiano debido a todos los mazos agresivos de criaturas y de daño directo, digamos, que hay en el formato. Así que bueno, espero que este primer vídeo, este primer mazo que os traigo de Pyrex y a todos os haya gustado. Y en los próximos días iremos probando todos los mazos para que cuando salga, el martes 7 de febrero, tengáis ya un buen puñado de mazos en los que inspiraros para comenzar a crear vuestras primeras estrategias. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!